Y veo algunos senadores, algunos senadores que abogan por la reelección, por la modificación constitucional para la reelección. Y yo pienso, estoy convencido, que no es que están de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina, están de acuerdo con su propia reelección. Ah, porque ellos entienden que una cosa, como pasó la otra vez, reelección por reelección. Y yo estoy convencido que el presidente Danilo Medina no esté en eso. Y el presidente Danilo Medina sabe también que la base del partido no aguanta nuevamente que se le diga que todas las estructuras de candidatos como senadores, diputados, nuevamente quedan automáticamente reelejidas. El partido no lo aguantaría porque estaríamos castrando lo que sería el deseo y el derecho de muchos compañeros y compañeras que quieren aspirar.